Hola que tal Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria En este capítulo número 16 del curso de Mantis Book Tracker Vamos a editar un poco Los textos que aparecen en nuestra interfaz Una de las cosas Una de las mayores cantidades de cosas que nos piden a nosotros Cuando estamos implementando el Mantis Es que tengan diferentes nombres Por ejemplo Me dicen Fran Que no se llame incidencias Sino solicitudes O reportar incidencias Sino reportar solicitud O que no sea una incidencia Que sea un caso Ver casos, reportar casos, etc Ocasionalmente Cuando nos piden esto Es cuando Están migrando una plataforma u otra Cuando migran Ellos ya vienen con Una terminología Una terminología así exacto Y cuando lleguen a una nueva Pues esa terminología Ellos quieren que sea lo menos traumático La migración Es una lamentada del Mantis Entonces digamos Me dicen Fran Que no sea reportar incidencia Lo primero Sino que sea solicitud O caso Vamos a colocar el caso Y casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lo primero que vamos a hacer Segundo En los usuarios Vemos que nosotros tenemos diferentes niveles Espectador Informador Actualizador Desarrollador Manager Y administrador Lo segundo que nos piden a nosotros Es que le cambiemos el nombre a esto El espectador Se deja tal cual Que pueda solamente visualizar Las solicitudes Casos o incidencias El informador Ellos normalmente me dicen Cámbienlo Por agente ¿Cierto? O técnico nivel 1 El actualizador Normalmente no se toca El desarrollador Si nuevamente se toca Que es cuando sería técnico nivel 2 O algunas veces en las entidades estatales Funcionario Listo Vamos a cambiar solamente Informador Y desarrollador Vamos a cambiarlo por Agente Y funcionario Bueno Entonces tenemos dos textos por cambiar Los textos se cambian Directamente En la carpeta LAN Encontramos un string Spanish Y ahí empezamos a cambiar Vamos a ver Ver incidencias Incidencias Acá no vamos a Mover incidencias No, es que no Ver incidencias directamente Ver incidencias Ver incidencias Listo Vamos a colocarle Ver solicitudes Ver caso No Caso Dijimos que caso Reportar caso Listo Ya cambiamos Dos textos Pero obviamente En los filtros Todo el tipo de cosas Se va a seguir viendo Incidencias Y queremos Todo cambiarlo por caso Obviamente Aquí que yo cambie Todo eso a mano Nos va a dar Unas dos horas Para ello Yo me give set Vamos a hacer una búsqueda De incidencia Y la vamos a cambiar Por caso Que sea el término De búsqueda Tal cual en todo el archivo String Spanish Ok Vamos a hacer incidencia Lo cambiamos por caso Y vamos a seguir el archivo Vamos a ver Grab caso String Spanish Uy Por ejemplo Miremos que acá Tenemos un pequeño problema Que dice La caso Y es el caso Fue actualizado Correctamente Volver A la caso No Cambiemos Que en vez de caso Solicitud Que sea más fácil Cambiemos caso Por solicitud Para que nos quede Un poco más fácil O sea Para que la terminología Quede tal cual Listo Ya supuestamente Escribido Vamos a buscar nuevamente En vez de caso Vamos a buscar Solicitud Volver a la solicitud Ya listo Probemos Que aún No me han cambiado Algunos ¿Por qué? Porque el set Que yo estoy utilizando Es KeySensitive Entonces ahora Busquemos Incidencia Y lo que vamos Por solicitud Busquemos Incidencias Por solicitudes Busquemos Incidencias En mayúscula Y la cambia En minúscula Y cambio Por solicitudes En minúscula Listo Ahora damos F5 Bueno Faltó Caso Casos Por lo menos Vamos a ver Mostrando solicitudes Si ven Uy Creo que la estoy Embarrando Solicitud Solicitudes Incidencias Mostrando Busquemos Busquemos Caso Gracias. Busquemos solicitudes. Y cambiamos de esta manera. Solicitudes. A ver, listo. Listo, ya están cuadradas. Ya he traducido, ya lo he cambiado según las necesidades de mi cliente. Segundo, vamos a hacer el de los usuarios. Vamos a buscar el perfil que no sea informador, sino que cambiémoslo por... No sea informador, sino... Informador. Y lo cambiamos por... Agente. También en minúscula. Lo miramos acá, crear cuenta. Ya no está informador, sino agente. Ahora vamos a buscar informadores. Un segundo, a ver si de pronto está informadores. Uno nunca sabe. No está. Tampoco está. Y ahora vamos para desarrollador. Y lo cambiamos a funcionario. Ahora en minúscula. Listo. Reenviamos. Vemos que ya aparece funcionario. Si miramos los reportes, resumen. Vemos que... Funcionario por resolución, si ven, agente por resolución. Efectiva. El agente automáticamente cambia en todo, si ven. Entonces es lo que estamos haciendo. También podemos cambiar los textos, si lo decíamos de acá abajo. Recuerden que también podemos cambiar los flujos. Si no queremos que aparezca asignada, sino otra cosa. Otro texto confirmada, sino que otro texto. Lo podemos hacer exactamente de la misma manera que lo venimos haciendo acá. Modificando el archivo string Spanish. Lo que siempre recomiendo, lo cual no dice acá. Porque nuevamente nosotros ya tenemos un backup completo. El magnético y además de eso, podemos descargarlo nuevamente. Es el string Spanish. ¿Vale? Hacer el backup de esto. Pero el resto, todo tal cual. Bueno. Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan con respecto a este video. Nudo en realizarlo en nuestros comentarios del video. O en la página directamente. Recuerden que la manera que nos ayudan. O nos colaboran a seguir haciendo estos videos. Es esto. Cambiándolo. Esto cambiándolo. Compartiéndolo. Comentándolo como agradecimiento. Dándole manito arriba. Dándole me gusta, etc. ¿Vale? No es más. Me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.